Buenas gente de YouTube, ¿cómo les va? Espero que te olvides de primeros ante un nuevo video de mi canal y hoy la gente de YouTube hoy como prometido es deuda y como ustedes se han dado cuenta ha llegado el momento de que el señor Ara Mionica tome su lugar por YouTube porque hoy mi gente de YouTube vamos a estar haciendo el top como ya había visto el video del top 7 de las mejores películas del 2022, hoy mi gente vamos a hacer el top 10 de las músicas, hoy mi gente toca de las músicas que ya hemos escuchado un montón de música de reggaetón y del trap hoy mi gente de YouTube vamos a estar haciendo nuestro top 10 de las mejores canciones del reggaetón y del trap del 2022 antes que nada eso, y si todavía que te de YouTube hay 87% de mil suscriptores que todavía no están suscritas no sé por qué pero tenemos que decirle a la gente de una vez por otra ya que tiene que suscribirse a mi canal, tocar la caperita de las notificaciones que les agradecerá cuando yo suba un nuevo video y también estar pendientes en mi Instagram que obviamente voy a estar subiendo muchos contenidos y de esas cosas así que síganme en mi Instagram que estoy un par de Instagram como en YouTube así que bueno sin más nada que decir que te de YouTube y con todo dicho pronóstico comencemos con este video bueno vamos a arrancar por orden alfabético empezando por el top desde el número 10 hasta el primer puesto de posiciones ojo que va a estar, está peleado entre 3 y 9 posiciones porque son de categorías muy favorables pero son de top 3 bueno desde el principio vamos a empezar por el top 10, vamos a empezar por el puesto número 10 así que puesto número 10, en el puesto número 10 está ocupado con una canción que me ha generado mucha, mucha, pero mucha diferencia ya sé que está peleado por otras canciones tales como se jodió todo o como el malquinón pero no hablo de esas dos, hoy estoy hablando nada más y nada menos que la canción que se la pegó un montón en la canción de la mente y nada más y nada menos que la canción Karoji Provenza es una canción muy buena, hay que conocer que es una canción muy linda tienen detalles que son más favorables en el caso que dice la letra de canción y también dice algo de acerca, dame un rocecito para Provenza también es algo detalladamente que Provenza es una letra muy allá por las ramas de allá de Colombia y la verdad que es una canción muy linda y que trae nostalgia a ver tantas mujeres en un video porque ya recordemos que obviamente hay que conocer que el reggaeton no sirve para mujeres tanto como los hombres pero las mujeres sirven tanto para pelear porque sabe que es una canción cada una así que eso tienen los derechos que la gente le gusta así que Provenza Karoji estaré puesto número 10 en el puesto número 9 lo tenemos la canción que ha reproducido una cantidad de gente que la verdad que la gente se explotó con esa canción y que es una copia exacta de ese mismo título al de la película y es nada más sin a ver que Maya Refico, Rápido y Furioso es una canción muy linda que la verdad que hay que conocerlo que es la canción original de ella no es la canción original de otras como tuya o otras canciones sino porque es una canción muy linda en todo tipo de sentido pero Rápido y Furioso es una de las canciones que se ha reproducido durante todo el año 2022 y está ya de moda, hay que conocer que ya está de moda y con esa canción la pegó muy bien en todos los que es de spots y para redes sociales y todas esas cosas y la gente lo ha bailado mucho en las discotecas y yo creo que es la canción original que la originó a ella porque es porteña y lo grabó toda la ciudad de Buenos Aires mi querida ciudad de Buenos Aires que es mi segunda casa hay que conocerlo pero sabe grabar muy bien y por eso Maya Refico, Rápido y Furioso se merece el puesto número 9 de las top 10 de las mejores canciones de 2022 vamos con el puesto número 8 que está peleado porque ya recordemos que si Maya Refico, Rápido y Furioso está más peleado en el puesto número 8 lo tenemos nada más y nada peor que la Bizarrap Session de Paulo Lodra la Bizarrap Session número 23 que es para mí una de las canciones más pegadas de este año escuchen, 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 es la canción más pegada de todo el año que se ha reproducido una cantidad banda en Spotify hasta el mismo Pablo Lodra dice que cuando se anunció esta canción cuando se produjo este Bizarrap Session dijeron que iban a sacarla, la iban a soltarla pero muchos fans decepcionados por el tema de Pablo Lodra que no sacaba mucha música nueva que tuvo muchos problemas con la discográfica de Big Leas pero en total Pablo Lodra volvió a cantar y la verdad que la Bizarrap Session me gustó sobre todo hay una parte que me encantó fue cuando estaba el sonidito ese de la película Rocky y la verdad que es una canción que genera más arriba del top y es para mí un montón así que Pablo Lodra, Bizarrap Session en el puesto número 8 en el puesto número 7 de las músicas de reggaetón la tenemos al trap y es nada más y nada menos que la canción Trueno llamada Dancing Creep es una canción muy linda me conocí que ya bailó mucho en la discoteca bailó tanto como en Integra como en los otros que la verdad es una locura esa canción que ha re pegado y además hay un pasito que me gustó tanto es cuando mueve los pies mueve las caderas también y le hace el toque Dance Creep que es una canción muy linda y está grabado casi frente a La Bombonera porque recordemos que él es de Boca está grabando todos los tiempos ahí en el barrio de La Bombonera no grabaría en esta de River porque si no toda la discográfica de Azul y Oro y con los hechas de Boca para decir que es Mufa pero es una canción para detener para tener el trap en nuestras venas así que el tema de Trueno de Dance Creep de Pa de Trueno de Trueno Pae se merece en el puesto número 7 en el puesto número 6 lo tenemos la cantante femenina que la verdad que es una cantante muy buena y es Anita Envolver es una canción muy buena que se la pegó durante todo el año en el año 2022 en el 2021 también que se pegó tanto con el pasito que le mueve el buri también con el tema que se ha puesto se ha puesto muy de moda y además hay un TikTok muy bueno que la verdad que se puso más de moda cuando cuando ella hace el paso el paso inicial de sus canciones y es la canción que se pegó durante todo el año así que yo creo que yo creo que Anita Envolver está en el puesto número 6 en el puesto número 5 le tenemos la canción que la verdad es representante de mi casa ¿saben? ¿saben dónde vivo, no? es Valentina y 12 de octubre obviamente y no voy a decir el numerito pero es el número que re origina a mi casa con ustedes demás cigalleros es Emilia 420 el mismo el mismo número y en la misma situación de que estoy viviendo acá y en la misma en la misma situación que es la de obviamente la cumbia 420 es una canción que me encanta sabe sabe fluir muy bien sabe lo que es sabe lo que es Emilia en representar el estilo pero también hay un TikTok también muy bueno que está con el encendedor tiene que conocerlo que está con el encendedor y hace el pasito el pasito nuevo en general de ella el 420 Challenge y está muy pegada hay que conocer que está muy pegada y es una canción divina para poderse aperrear y disfrutar así que Emilia 420 se merece en el puesto número 5 y en el puesto número 4 tenemos la canción J Balvin mi colombiano mi parce que es nada más y nada más que la canción F40 del álbum nuevo llamado José es una canción que me encanta sabemos que todas las canciones le está pegando obviamente con llevar en el tema de la nota una nota la venganza con Jake Cortés pero es una canción muy linda hay que conocer que F40 lo está lo está presentando lo que es el Ferrari y los Ferrari saben lo que es lo que es son los cantantes con la plata y todas esas cosas así que yo creo que F40 de J Balvin si no me acuerdo que J Balvin usó ese simple tema y hay una secuencia final que está nada más y nada menos que el cantante compositor dirigido y también es un gran compositor de música y es nada más y nada menos que el cantante Arcángel así que yo creo que en este tema el tema más revelador F40 J Balvin está en el puesto número 4 en el puesto número 3 estamos en el podio de las canciones y es una canción que ha generado mucha pero mucha 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 muchas 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 veces y es el tema Teeny Triple T es la canción más reconocida de todo este año 2020 porque en el 2021 también se la pegó mucho pero este tema también está en el top 10 de la mejor canción de 2022 y es una de las canciones que más se pegó porque hay que conocer que se pegó tanto pero es el tema más nuevo de todos los nuevos y yo creo que se está reproduciendo como cantante hay que conocer que es una cantante sabe bien sabe todas es es una de las una de las actrices que ha interpretado en la película de Teen de la de la película de Violeta y nada más y yo creo que Teeny es la cantante reveladora en este año así que para mí Teeny Triple T está en el puesto número 3 del podio en el puesto número 2 con medalla de plata no tenemos nada más y nada menos que la cantante que va a venir obviamente a Cámara de Plata con ustedes señoras y señores la cantante femenina María Becerra ojalá en la canción que se originó por su tema su tema verso de ella porque ha generado unos cuantos revuelvos de muchas canciones debido a por su primer tema que fue obviamente con ella misma que fue con la canción High pero también ha generado una carrera importante en su línea de discográfica y ojalá es el tema que ha reproducido más vistas en Spotify tanto como en YouTube pero en total es una canción que hay que reconocer que se ha originado durante todo el año 2022 ojo que posiblemente en 2023 también se esté explotando pero en el 2022 se explotó una banda así que yo creo que el tema ojalá de María Becerra esté en el puesto número 2 y llegamos en el puesto número 1 con la canción que para mí para mí me mata de orgullo es una canción que nos hizo perrear nos hizo sufrir con todo nos hizo saltar nos hizo brincar por las puertas agárrese todo lo que tenga porque es la canción que generó varias visitas en YouTube y es nada más y nada menos que la canción llamada Peliculeo con nada más y nada menos que Kazoo Yelagueto y Randy así que es la canción que generó una banda de visitas hay que conocer ya que Kazoo con su nuevo tema del álbum llamado Nena Trampa es la canción que más me originó y que para mí es el tema que me originó tanto como ella como nosotros pero en total no solamente por la discográfica de ella lo que tiene de anestesia o de visual sino más porque es el tema que más generó cosas de ella misma y que además se ha tenido en cuenta que es la cantante reveladora de este de este año y que además este año lo hizo le hizo todo lo hizo sacar tantas canciones y este tema fue uno de los últimos temas debido por el tema del estado de la pandemia que estamos generando por tantos retrasos pero es la canción que nos originó y que nos hizo perrear un millón de visitas y que para mí es uno de mis temas más favoritos del año así que después del iculeo se merece la medalla de oro por el top número uno de las mejores canciones del top del 2022 y con esto cerramos la gente de youtube cerramos el video de hoy con esto de las canciones lo tengo acá anotado la verdad que es una locura si la quieren ver véanlo porque es una de mis una de mis oportunidades para hacerlo y la verdad que son varios tops que yo hice y que yo quiero reproducir durante todo este año así que bueno bueno mi gente ya más hasta acá pero si os ha gustado en otro video acuérdense de darle like y compartir con tus amigos espero que les haya gustado ojo que se me vienen dos videos o sea los dos últimos videos para hacer el año el último el último video voy a hacer una reacción con todos los videos míos que yo hice durante todo este año y ojo que el anteúltimo video va a ser va a ser una reacción despedida de youtube capaz que es una despedida de youtube pero es un adiós y ojo que puede ser posible así que mi gente te agradece por ver este video y si te gustó este video no olvides vistame en el próximo y nos vemos en el último video así que no fin